A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Ha-Mim Juro por el libro evidente, el Corán y sus preceptos que ciertamente hemos revelado el Corán en idioma árabe oh gente de la Meca para que reflexionéis y comprendáis su significado el cual está registrado en el libro madre la tabla protegida que poseemos y es, el Corán, un libro sublime y sabio ¿Acaso creéis que os dejaríamos en las tinieblas de la incredulidad y no revelaríamos el Corán porque sois un pueblo de transgresores? ¿Cuántos profetas hemos enviado a los pueblos predecesores? que les invitaban al monoteísmo pero siempre que se les presentaba un profeta se burlaban de él por soberbia y destruimos pueblos más fuertes que ellos estos están mencionados en el Corán y quedaron sus vestigios como un ejemplo de lo que sucedió a los antiguos y si les preguntas oh Muhammad a los idólatras ¿Quién creó los cielos y la tierra? te responderán sin duda los creó el poderoso Omnisciente y a pesar de ello le atribuyen copartícipes Él creó a la tierra como un lecho propicio para que la habitaseis y puso en ella caminos para que pudierais orientaros y transitarla Él hace descender agua del cielo en la justa medida y así vuelve a dar vida a un territorio árido de la misma manera seréis resucitados Él creó todas las especies en parejas y os sometió las embarcaciones y los animales que montáis para que os transportéis sobre ellos y luego recordéis y agradezcáis todas las mercedes de vuestro Señor para con vosotros por ello cuando os hayáis subido a ellos decid glorificado sea quien nos ha sometido a esto y por cierto que no lo hubiéramos logrado si Él no hubiera decretado así y por cierto que ante nuestro Señor compareceremos pero los idólatras le atribuyen copartícipes de entre sus siervos los ángeles creyendo que son de sexo femenino y que forman parte de su divinidad realmente el hombre es un ingrato acaso ¿acaso Alá tomaría para sí hijas de entre sus criaturas y a vosotros os concedería hijos varones? y cuando se le anuncia alguno de ellos de los idólatras que ha tenido lo que Él atribuye al misericordioso una hija su semblante se ensombrece y se angustia ¿acaso una niña pequeña que usa adornos y es incapaz de argumentar con coherencia podría ser parte de la divinidad? dicen que los ángeles siervos del misericordioso son de sexo femenino ¿acaso fueron testigos de su creación? registraremos lo que expresan y serán interrogados por ello el día del juicio y dicen si el misericordioso no hubiera querido no los adoraríamos a los ángeles ellos carecen de total conocimiento sobre la voluntad divina y el libre albedrío y no hacen más que mentir para justificarse ¿acaso les concedimos un libro anterior al Corán en el que se basan? pero en realidad carecen de fundamento y dicen nosotros vimos a nuestros padres practicar una religión en la que adoraban a los ídolos y seguimos sus pasos y no creemos en Mohammed toda vez que enviamos a un amonestador a su pueblo los más ricos y poderosos decían nosotros vimos a nuestros padres que practicaban una religión politeísta y les imitamos cuando nuestros mensajeros decían a su pueblo y si os propongo algo mejor que lo que practicaban vuestros padres respondían nosotros no creemos en vuestro mensaje por cierto que nos vengamos de ellos observad con detenimiento cual fue el tráfico final de los desmentidores y recuerda oh Mohammed cuando Abraham le dijo a su padre y a su pueblo yo soy inocente de aquello que adoráis yo solo adoro a quien me creó y él me guiará Alá hizo que esta fe monoteísta perdurara en su descendencia para que retornaran a la fe en Alá toda vez que se apartasen pero muchos se desviaron y les dejé disfrutar transitoriamente y también a sus padres hasta que les enviamos la verdad el mensaje y fue transmitida por un mensajero elocuente Mohammed y cuando se les presentó con la verdad dijeron los idólatras esto es brujería y nosotros no creemos en eso y dijeron también desdeñando al profeta porque no les fue revelado este corán a un hombre distinguido de alguna de las dos ciudades la Meca o Taif acaso ellos son los encargados de administrar la misericordia de su señor y designar como profeta a quien quieran nosotros somos quienes distribuimos el sustento en la vida mundanal y también designamos como mensajero a quien nos clase y elevamos en grados a algunos hombres sobre otros para que así se sirvan y beneficien unos a otros y saber que la misericordia de tu señor es mejor que lo que pudieran acaparar en la vida mundanal si no fuera porque los hombres terminarían siendo una sola nación descarriada habríamos concedido a quienes no creen en el misericordioso residencias con techos y escaleras de plata por las que ascendiesen a sus hermosas habitaciones y también casas con puertas y lechos de plata para recostarse y adornaríamos todo con oro pero no lo hacemos pues todo esto en verdad es solo parte de los placeres transitorios de la vida mundanal y ello podría atentar a los creyentes y hacerlos abandonar el camino recto y por cierto que la otra vida en el paraíso junto a tu señor es superior y está reservada para los piadosos a quien se aparte del recuerdo que el misericordioso envió al Corán le asignaremos un demonio que será su compañero inseparable y le susurrará el mal y ellos los demonios en verdad los apartan del camino pero los incrédulos piensan que están bien encaminados pero cuando comparezcan ante nosotros dirán ojalá tú oh demonio y nosotros hubiese una distancia como entre el oriente y el occidente que pésimo compañero fuiste se les dirá de nada os servirá hoy lamentarse pues fuisteis iniquos ahora compartiréis el castigo acaso puedes hacer tú oh mohammad oír a quienes se comportan como los sordos o guiar a los ciegos de corazón y a aquel que está en un evidente error no te apenes por su incredulidad aun cuando te hagamos morir y no llegues a ver el tormento que les tenemos reservado debes saber que nos vengaremos de ellos y si te mostramos el castigo que les hemos prometido ten por seguro que podemos hacer de ellos lo que queramos aférrate a lo que te fue revelado el Corán por cierto que tú estás en el sendero recto ciertamente el Corán es un honor y una gracia para ti y para tu pueblo de creyentes y seréis preguntados si lo pusisteis en práctica o no y pregunta a los pueblos que les enviamos mensajeros antes de ti acaso les autorizamos que adorasen a otro fuera del misericordioso por cierto que enviamos a Moisés con nuestros signos ante el faraón y su corte y les dijo en verdad yo soy un mensajero del Señor del Universo pero cuando se presentó ante ellos con nuestros signos los negaron y se rieron de ellos y no les presentábamos un signo de nuestro poderío sin que fuera mayor que el anterior y también les azotamos con el castigo de las plagas para que recapacitasen y aceptasen el mensaje pero le dijeron a Moisés oh brujo invoca a tu Señor por el favor que te ha concedido que nos libere de este tormento y así seguiremos la guía pero cuando apartamos de ellos el tormento no cumplieron su promesa y convocó el faraón a su pueblo temeroso que creyeran en Moisés oh pueblo mío acaso no me pertenece el reino de Egipto con estos ríos que corren bajo mi palacio acaso no veis mi poderío yo soy mejor que este Moisés que es una persona indigna y apenas puede expresarse por qué si es veraz como pretende no le fueron concedidos brazaletes de oro o se presentaron ángeles con él que le acompañasen y confirmasen sus palabras así convenció a su pueblo y le siguieron porque eran un pueblo de perversos y cuando nos hicieron indignar nos vengamos de ellos castigándoles por su incredulidad y les ahogamos a todos hicimos de ellos un ejemplo de nuestro castigo para que reflexionen los hombres en la posteridad y cuando se pone al hijo de María Jesús como ejemplo tu pueblo se burla de ello y argumentan él es adorado igual que nuestros ídolos dicen acaso él es mejor que nuestros ídolos y sólo te hacen esta comparación para discutirte pues ellos son un pueblo contencioso ciertamente Jesús es sólo un siervo a quien agraciamos con la profecía y lo enviamos como ejemplo a los hijos de Israel si quisiéramos os haríamos suceder por ángeles y éstos os reemplazarían en la tierra entonces sí enviaríamos ángeles como mensajeros diles oh Mohammed por cierto que el descenso a la tierra de él Jesús es una prueba de la proximidad de la hora del juicio no dudéis pues de ella y seguidme este es el sendero recto y precaveos de que no os desvíe Satanás porque él es vuestro enemigo evidente cuando Jesús se presentó con las evidencias dijo a los hijos de Israel he venido a vosotros con la sabiduría la profecía para aclararos vuestras disqueprancias sobre la ley de la Torah temed pues a Allah y obedecedme ciertamente Allah es mi Señor y el vuestro adoradle pues este es el sendero recto pero discreparon los grupos que les mentían de entre ellos sobre la naturaleza de Jesús hay de los iniquos estarán perdidos cuando sean azotados por el castigo doloroso el día del juicio acaso no reparan en que la hora del juicio les puede tomar de sorpresa sin que se den cuenta saber que ese día los amigos en la incredulidad serán enemigos unos de otros y no así quienes hayan temido a Allah él dirá el día del juicio oh siervos míos no temáis hoy ni os entristezcáis porque creísteis en nuestros signos y os sometisteis a mí entrad al paraíso vosotros junto a vuestras esposas allí seréis honrados y os sentiréis felices para siempre rondarán alrededor de ellos sirvientes con bandejas y copas de oro habrá allí todo lo que deseen se deleitarán sus miradas al contemplar la recompensa y en él estarán eternamente este es el paraíso que heredasteis por lo que sembrasteis tendréis allí muchos frutos de los que comeréis pero en cambio los trasgresores estarán eternamente en el infierno no se les aminorará el suplicio y estarán desesperados no seremos injustos con ellos sino que ellos lo fueron consigo mismos y clamarán oh ángel custodio del infierno ruega para que nos haga morir tu señor y así dejemos de sufrir le responderá por cierto que permaneceréis allí eternamente oh incrédulos os hemos presentado la verdad a través del mensajero pero la mayoría de vosotros rechazáis la verdad acaso pretenden tramar algo para desmentir el mensaje sabed que nosotros lo desbarataremos piensan que no escuchamos sus secretos y murmuraciones claro que sí y nuestros ángeles enviados registran sus acciones diles oh mohamad si el misericordioso tuviera un hijo yo sería el primero en adorarle glorificado sea el señor de los cielos y la tierra señor del trono él está por encima de lo que le atribuyen déjales que hablen en vano y jueguen hasta que les llegue el día con que se les amenazó el día del juicio él solamente es quien tiene derecho a ser adorado en el cielo y en la tierra es sabio omnisciente bendito sea aquel a quien pertenece el reino de los cielos y la tierra y todo cuanto hay entre ambos él posee el conocimiento de la hora del juicio y ante él compareceréis oh incrédulos aquellos que invocáis en vez de alá no poseen la facultad de interceder por nadie sólo la tendrán aquellos a quienes alá se lo permita pues son quienes atestiguen la verdad que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo alá y obran acorde a ello y si les preguntas oh mohammad quien los ha creado te responderán alá como entonces se descarrían alá bien sabe cuando le invocas y dices oh señor en verdad este es un pueblo que no cree apártate de ellos oh mohammad y no respondas a sus insultos que ya sabrán el castigo que les aguarda